No solamente vamos a hacer cálculo, también vamos a anunciar cómo esta situación del reto de TikTok para los famosos. Así es, llegó el momento esperado. ¿Hicieron su TikTok? Sí, obvio. Ya vimos el de los niños que les fue espectacular. Los famosos de Quiero Bailar también aceptaron este reto. Y vamos a ver a continuación los videos que se presentan. Recuerden, recuerden ustedes en casa, se abre la votación en este momento. Son 24 horas para votar por su famoso favorito, para que se lleve esos 5 puntos. Esto lo van a poder encontrar a través de la aplicación de TV Azteca en vivo. Se abren las votaciones, Serge. Ahora. Ahora mismo se abren las votaciones. ¿Quién quieren que gane? Aarón, Osiris, Javi o Avyadeh. Empezamos a ver los videos, ¿les parece? Así es, recordando nada más mi lado. Se van a votar, se van a cerrar las votaciones mañana. 24 horas como tú lo acabas de decir desde este momento. Y el ganador, que lo va a decidir el público, se llevará 5 puntos. Que sí se necesitan, ¿eh? Para evitar la eliminación. 5 puntos es un buen, mister. Puede cambiar el rumbo al universo para siempre. Es que el productor está muy generoso. Sí, que se metió en sus vacaciones. Oigan, bueno, veamos esos pasos de baile que nos muestra Osiris. No te quiero comer, ya, ya, ya. Se valía la edición, Capil, todo. Contra todo el equipo de efectos especiales de los Vengadores. Exacto. Eso, Osiris, ¿nos confirmas que si eres? Sí, si era yo. ¿Le pides a tu gente que vote por ti? Sí, claro, voten por mí, por favor. Ahí está, está en el juego. 5 puntos, ahora veamos la creatividad de Abjade. ¡Qué sorpresa, Capil! Hizo dos modalidades, el baile y Transitioner. Mezcló ahí, grande habilidad, gran habilidad. Abjade, pídelo a tu público que vote por ti. Por favor, voten. Los tiktokers van a saber que hacer esa transición de ropa es muy difícil, además de las coreografías. Así que, pues, voten por mí. Eso. Y ahora pasemos a Javi. ¿A Javi te parece, Capil? Vamos a ver qué hizo mi querido Javi. ¡Vamos a ver qué hizo, mi querido Javi! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso! ¡Eso! Creo que me costó más el tiktok que la coreografía, la verdad. No es lo mío, eso de los videos. Por favor, vayan a votar por nosotros. Creo que lo necesitamos más que varios aquí. ¡Échenlo, échenlo! Lo que me llama mucho la atención es la risa de Fran. Eso cumplió el objetivo del tiktok. ¡Se está en ruedas! No es de comedia, es de baile. Javi, te amamos, Javi. Es que te voy a decir una cosa, mi Javi, perdón. Pero hacen la toma y Regina nada más te vea así como... Diciendo esto es lo que hay, ya no más. Es que yo escogí un bailarín profesional. O sea, el que está bailando a la izquierda no es un cualquiera, es un bailarín profesional. Pero mi comparación no es con alguien X, es... Es un bailarín profesional. O sea, la gente en casa, si descargan el video y le suben de velocidad, se ve bien. Sí lo había grabado, la verdad, en la versión lenta, pero ya que lo mandé me dijeron, no, tiene que ser el normal. Muy bien, recuerden que pueden votar en la app de TVSK en vivo y pueden revivir cada uno de los tiktoks que están haciendo los famosos en la cuenta de Venga Alegría de TikTok, precisamente. Y ahora vamos a ver cómo lo hizo Aaron Acosta. No bailan las rochas, también las chetas. ¡Venga, taca, 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 pum, pum, pum! ¡Vamos! Me fui representando aquí a México, así que todos los paisanos mexicanos apoyan ahí en TikTok para ganar esos cinco puntotes, ¿no? De hecho, a este barrio ahí... No, tiré barrio, fui a buscar la gente que anda más pesada en el tema. Mira, pues son profesionales ahí en la pirámide, contratamos todo el rollo, pero pues déjese a ver tranquilita y nada más. Eso es todo, muy bien, ¿eh? Bueno, ahí está la presentación de los tiktoks de los famosos. Ya están abiertas las votaciones, tienen 24 horas para votar. Mañana conoceremos quiénes serán los ganadores de los cinco puntos. Así es, pero mientras escuchamos al jurado, no pueden votar, pero sí pueden criticarte. Escuchamos, Charly, y tú. ¡Ándale! Híjole, pues me parece muy bien, Aaron, no está nada mal, ahí va. Este, mi querido Javi. Disfrútalo mucho, disfrútalo mucho, ¿no? Me encantó, ¿está bien? Bueno, a mí la verdad es que me gustó mucho el de Osiris, pero me gustó el de Abjadeh. ¡Ya! Muy bien. Fran. Está difícil, los cuatro me gustaron, los cuatro tienen los suyitos. Javi, me divirtió muchísimo. Eso se trata. Exactamente, en eso se trata. Este, híjole, yo creo que mi favorito sería... Aarón por la dificultad. De hecho, yo le aposté mucho a un reto que era con los pies, que es lo que más batalla, y dije, no, este mero para irme a la dificultad más arriba, entonces, ahí salió. Eso. Ricardo. No, Osiris con diferencia, me parece, le metió al baile el efecto especial, el giro del teléfono, Osiris con diferencia. ¡Guau! Ay, se vale de todo, Javier. Este, disculpándose de todo. De prende, de prende. A mí me dijeron que de baile, no de edición. O sea, yo también iba... Yo le había dicho a unos coreógrafos que salieran atrás de mí, pero no iba a sobresalir yo. ¡Guau! Gary. Los quité del... Creo que... A ver, mi señor, ojalá que hagan también un reto para los jueces, ¿no? De TikTok. ¡Ah! Los que no bailaron. Los que no bailaron. Los que no bailaron. Ricardo. Ricardo, Flor. Sí, verdad. Me gustaron todos, pero creo que para que sea un día redondo para esta pareja, Abiyadez lo hizo mejor para mí. ¡Bien! ¡Ay, ahí está! Ahí está la opinión. No puede votar el jurado, pero ustedes sí. Ustedes sí. Así es que ya saben, mañana el público decide. Desde ahora están abiertas las votaciones. Tiene 24 horas para votar por su famoso favorito. Son cinco puntos. Cinco puntos que se pueden llevar y cambiar, obviamente, el rumbo de esta pareja. Y mañana conoceremos los TikToks del otro grupo también de famosos. Así es. Y vamos a la suma, mi Capi, como bien lo anunciaste antes, para ver cómo fueron las calificaciones de este día. Lo vemos en la pantalla. Empezamos con Osiris e Ivana. 25 puntos. ¡Uy, Ivana! Abiyadez y Canek hasta la cima con 39 puntos. Javi y Regina, 29. Y Aarón y Sofía, 34 puntos también ahí arriba. Muy bien. Muy bien. Gracias, gracias, querido jurado. Maestro Charlie D. Muchas gracias. Fran Merik. Muy contento. Mi Richie, un placer. Muy contento. Y Gary. ¿Qué dio su primer 9? Dio su primer 9. Esperemos que no sea el último. Felicidades, amor. Ojalá que sí. Que venga el 10. Que venga el 10 para todos. Y ahora llegó el momento de ver cómo se rifó el público, qué es lo más importante. Vamos a ver las calificaciones del público. Ahora. Ahí está. Osiris y Ivana, 9, Mi Search. Abiyadez y Canek, 10. Y llegaron a 49. Sarita, ¿cuánto le dio el público a Javi y a Regina? Le dieron Santa Cachicha, no veo 30. Es que tengo que pedir. Ah, 9. Un 9 le dio. Sí. Y Aarón y Sofía le dieron su 9 y quedaron con 43 puntos. Muy buenos, ¿eh? Muy buenos, muy buenos. Hasta la cima. Yadey, Canek, siguiéndole a Aarón y Sofía. Después, Javi y Regina. Osiris y Ivana, 34. Necesitan esos 5 puntos para no ir el viernes de eliminación. Todos los necesitan ustedes. Ustedes pueden cambiar este rumbo. Obviamente, votando por su pareja favorita. Y sigan votando por los TikToks, ya saben, 24 horas. Y mañana los recibimos y los revisamos. Esto fue... ¡Quiero bailar! ¡Voten!